La Comisión Directiva Provincial convocó a una asamblea provincial para el día viernes 29, por la mañana en la sede del Sindicato de Santa Fe. Nosotros convocamos a una asamblea departamental en la que hubo una gran participación de compañeros y compañeras de las distintas escuelas, tanto activos como jubilados, en las que se debatió un debate, análisis de la situación actual. También analizamos cuáles podrían ser las medidas de acción a llevar adelante. Y de la asamblea surgieron dos mociones. Una moción que tiene distintos considerandos, como son el rechazo a la jornada extendida de manera inconsulta, distintos pedidos también, como es el adelanto de los tramos de la paritaria, una reapertura salarial, una reapertura de la discusión salarial, por supuesto seguir la lucha en cada uno de los niveles, creación de cargos, con paro de 48 horas para el día 2 y 3 de agosto, paro de 48 horas para los días 10 y 11 de agosto. Y una segunda moción, en donde también se hacía un análisis similar, por supuesto, de la situación que estamos viviendo en la provincia, especialmente los trabajadores de la provincia de Santa Fe, en donde también, con distintos considerandos y con diferentes exigencias, se plantean dos semanas de paro, una de 48 horas y la segunda semana de 72 horas. En ambos casos se prevén actividades departamentales, regionales y provinciales. Vamos a estar votando en todas las escuelas, todos los afiliados, las afiliadas van a votar en cada una de las escuelas, los días miércoles y jueves. Y el recuento de votos se va a estar haciendo en horas de la mañana, bien temprano el día viernes.